No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar o no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer o no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Y di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós Queriéndonos así Queriéndonos así Queriéndonos así Queriéndonos así Queriéndonos así ¿Por qué nos dijimos adiós? Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós Queriéndonos así Oh no Y yo te dije adiós Queriéndonos así Queriéndonos así Gracias.